Que tristeza me acompaña Y en el alma siento pena cuando dejo la tierrita Y aunque esté en la capital o en cualquier otra ciudad La nostalgia me acompaña al recordar a la tierrita Yo recuerdo a mis amigos el olor de los cultivos De sus hermosas montañas Y quisiera regresar para ver las madrugadas Con el sol esplendoroso que calienta en las mañanas Es Boyacá Cofrecito de recuerdos Y entre más me encuentre lejos mi corazón más te quiere Y más boyaco yo me siento Es Boyacá La más linda florecita Donde encuentre algún paisano le pregunto a su persona Cuando va por la tierrita Los paisajes de mi tierra no tienen comparación Son dignos de ser pintados La nobleza de sus gentes y el amor de las mujeres Son el mal bello tesoro de mi tierra boyacense Es Boyacá Es Boyacá Cofrecito de recuerdos Y entre más me encuentre lejos mi corazón más te quiere Y más boyaco yo me siento Es Boyacá Es Boyacá La más linda florecita Donde encuentre algún paisano le pregunto a su persona Cuando va por la tierrita Donde encuentre los paisano le pregunto a su persona Cofrecito de recuerdos Paz 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 Gracias.